Buen día, este es un powerpoint sobre microorganismos. Un microorganismo es un ser vivo sistema biológico que solo puede visualizarse con el microscopio. La ciencia que estudia los microorganismos se llama microbiología. Este es un gráfico que muestra una clasificación de los microorganismos en donde se ve que se discriminan, se clasifican. Sin organización celular son los virus. Con organización celular diferenciamos los prokaryotas y dentro de este grupo de prokaryotas a las bacterias. Eucariotas y dentro de este grupo se puede subdividir en unicelulares y pluricelulares. Dentro de los unicelulares están las algas, los protistas, las levaduras y dentro de los pluricelulares los mohos. Dentro de uno de estos grupos que es el de las bacterias existen especies beneficiosas y otras perjudiciales para el hombre. Podemos encontrar que hay bacterias que realizan el proceso de fermentación y gracias a esto pueden transformar los azúcares en alcohol. Y esto se utiliza en la industria para la elaboración de bebidas alcohólicas, por ejemplo el vino y la cerveza. Además también en medicina se las utiliza para fabricar vacunas y para la depuración de aguas contaminadas. Pero también existen bacterias perjudiciales como la yigela y la salmonella que son enfermedades que se pueden transmitir a través de los alimentos contaminados. Y ocasionan trastornos intestinales al hombre, a las personas que lo ingieren. Acá tenemos imágenes de la bacteria de la yigela, de la salmonella. Y este es otro grupo que es el de los protistas que también pueden ocasionar enfermedades al hombre como las amebas. Seleccioné este grupo, hay otros grupos de protistas que también ocasionan enfermedades. Las amebas son parásitos que transmiten también enfermedades intestinales a través de los alimentos contaminados en realidad. Otro grupo es el de los virus. Un virus es un agente infeccioso. No está formado por células. Infectan a distintos tipos de organismos, animales, plantas, bacterias también. Este es el virus de la influenza y el virus del HIV es uno de los más graves que produce el SIDA. Nada más, eso es todo. Gracias.